¡Hola mis mazajitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Como podrán ver, me acompaña una cajota de Shein, como sea que le digan. Tengo esta caja desde hace dos meses que me llegó. Recuerden que, bueno, yo, como les conté en el video anterior, me fui para Cuba y por cuestiones de pandemia y tal, me pasé dos meses. No les había podido grabar todo lo que había aquí. Tengo muchos calls que subirles, no me juzguen. Pero yo sé que a ustedes les gusta, entonces es todo bien. Vamos a comenzar porque estoy so excited. La caja está enorme, tengo muchas cosas que probarme y no queremos que este video sea una serie de Netflix, ¿no? Ya casi se me olvidaba que en Shein tenemos un código de descuento que, como siempre, se los voy a dejar aquí en pantalla. Es Jansi A. Van a tener un 15% de descuento. Yo estoy luchando para que nos den un descuento mayor. Vamos a comenzar. Yo pido en Shein las cosas más ñoñas del mundo. Y miren lo que pedí. Pedí esto de aquí, que es para poner el Apple Pencil. Es como un case, un forrito, un protector para el Apple Pencil. Tengo este, yo tengo el primero. Y no le sirvió. La punta sí le queda bien, pero la partecita esta de aquí, lo que es el resto del forrito no le sirve. Ustedes saben que yo y las vacas, las vacas y yo, y me pedí un cepillo de vaca. O sea, yo que ni me peino. Pero con tal de tener el cepillo de vaca, pues yo me lo pido, mi amor. Miren qué bonito está. Lo amo intensamente. Yo con esto sí me voy a peinar. Y ahora que tengo el cabellito más corto, y que es más fácil peinarme, y que me hice un tratamiento y siempre está así de lacio, yo sí me voy a peinar. Miren, se me caen los pelos, Dios mío. Si alguien sabe de un truco o algo para que el pelo se me deje de caer, se lo voy a agradecer, que me lo dejen en los comentarios. Un cepillo sin más, nada de la vida, pero me encantó. Otra cosa que tengo aquí de piel, de animal, bueno, no es de piel, pero bueno, con el estampado animal, es este cabrito de aquí, que es una L, por obvias razones, es una L. Me encantó muchísimo, se ve de buena calidad, esto es un plástico duro, y esto es metal, o sea que es resistente. Es una tontería, pero no sé, me pareció lindo. Ahora lo que viene sí es ropa, y esto ya hasta me lo puse, me lo puse en un solo día. Yo normalmente espero hacer los videos, y ya luego uso la ropa, para que ustedes la vean nuevecita, limpiecita, pero esto no me voy a resistir, y lo usé. Y hice estos pants de aquí, me encantaron. Son en azul oscurito, aquí dicen California, en blanquito y rojo. Entonces, está muy muy bonito, es de un súper buen material, es gordito, pero no de que te haces, o sea, no da tanto calor, pero sí como que te abriga. Está muy muy bien, con un topsito, y ahora en las tendencias de este año, se van a seguir llevando mucho lo que son los pants, cosas así súper, súper cómodas, pero como bonitas, que te lo pongas como con una blusita linda. Eso se va a ver muchísimo. Déjenme en los comentarios, si quieren que les haga un video de las tendencias, que van a estar muy en tendencia. Este 2021 no sé, la tendencia va a estar en tendencia. Esto también va a estar muy muy en tendencia, este tipo de falditas así, miren qué bonitas. Este tipo de falditas así, como súper femeninas, muy de niñita, me encanta, me encanta este estilo. Así los tonos pasteles van a estar súper súper fuertes este año, súper marcados en las tendencias, los vamos a ver. Entonces, esa sellita que viene con un topsito, miren qué bonito, rosadito, no, sí, cuando esto sea rosado. Miren, es azulito, tiene aquí unas manguitas, súper sencilla, hay que mostrarlo así, muy sencilla. Esto creo que se ve muy muy bonito en conjunto, de hecho viene en conjunto. Pero bueno, siempre los sets de dos piezas, pues te puedes aprovechar muchísimo más la ropa porque esto te lo puedes poner con otra cosa y eso también te lo puedes poner con otra blusa, entonces tienes dos en una. Y eso está espectacular. Vamos a continuar, ¿qué más tenemos por aquí? Esto es... Esto es como una enguatadita. Díganme ustedes cómo le dicen eso en su país, ¿en cómo le decimos enguatada? Pero bueno, esto es como una enguatadita que esto lo pedí para mi mamá. Bueno, se lo pidió ella porque ella ve que me iban a mandar las cosas de Shein y ella se pide las cosas y me dice esto es lo que quiero. En blanquito y entonces aquí tiene unas franjas con unas letras. Y es de una tela, que esto no es licra, pero es como una tela de esa de como para hacer deporte. Y ella lo pidió específicamente para eso, para sus ejercicios. Entonces, está muy bonito, muy 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 bonito. Esto de aquí me da... Ay, se está agajada, la tengo que correr. Ya la voy a poner para el piso mejor. Ok, ahora sí estoy más espaciosa y ya puedo hablar y desempeñarme mejor. Esto de aquí me da muchísima ternurita. Me gusta mucho, se lo pedí a mi pollo. Miren qué bonito está. Es un abriguito, es un hoodie muy lindo. Tiene un osito y esto es como impreso. Esto es como un nylon, así más o menos. No, como una lona. Es que tampoco sé cómo explicar eso. Yo y las telas estamos fatal. Pero bueno, me encantó. Es de una muy buena calidad. Cuando lo vi en la foto, la impresión al menos que a mí me dio era que iba a ser más gordo. En plan gordo. Pero no. No es finito, por supuesto. Evidentemente, como podemos ver, no es fino. Pero tampoco es tan gordo como yo pensaba que iba a ser. Por acá tenemos esta preciosidad de aquí. Que esto es una tela que es pana. Esto mi mamá se lo pidió también. Es moradito. Me encanta este color. Estos colores así en tono pastel. En tonos bebé. Está muy en tendencia. Y miren qué vestido tan bonito. Lo que esto tiene que hacer para el invierno, invierno. Está muy bonito. Está súper gordito. La calidad está muy bien. Así que, bien. Les voy a enseñar lo último que le pedí a mi mamá para ya terminar con mis cosas. Miren esto. Mi mamá va para una alfombra roja para los Latin Grammy para cantar en el Super Bowl, la mujer. Miren esto. Qué brilladera. O sea, yo quisiera ser como ella. Porque ella se pide cosas súper glamurosas y súper perra empoderada. Y yo siempre me pido cosas súper sencillas y así. Somos muy diferentes ella y yo. Pero bueno. Me encanta. Me gusta mucho su estilo. Me encanta. Y ella es como... Como si Jailo fuera tu madre, ¿saben? Es como que tengo a Jailo en mi casa. Porque ella siempre anda así brillando por la vida. Muy lindo, muy lindo. Muy estilizado. Esto con unos taconazos. Mi amor. ¿Qué puedo decir de la calidad de la ropa de Shane? Es increíble. Para lo grata que es la ropa, lo buena que realmente es. O sea. Continuamos familia. Ok. Ahora esto de aquí sí es mío. Esto. Yo siento que cuando me ponga esto, me voy a freír. Porque es que esto... Y además es que se pega todo. Yo siento que esto se me va a pegar y que voy a pasar un calor y que no voy a poder con mi vida. ¿Cómo se lava esto, por cierto? ¿Cómo se lava esto? Porque esto se lo derrite, se lo metes en la lavadora caliente. En fin. Esto yo me lo pedí porque, no sé. Yo lo veo y sé que es súper bonito y siento que se ve súper sexy y siento que... No sé qué. Pero no sé cómo me voy a poner yo esto. Esto es para una noche loca, por lo menos. Una noche salvaje, como un látigo. Es que tú ves la tela de por sí y es sensual. ¿Verdad que sí? Entonces, yo me lo pedí. Yo me lo pedí. De hecho, siento que me va a quedar chiquito. No sé por qué. Porque no veo que estira. Esta tela de por sí no estira. Y yo... Es que con esto me parece una bolsa de basura. No importa, no importa. Hasta con bolsa de basura podemos brillar. Y ya para finalizar, tenemos por aquí este jueguito que me encantó muchísimo. Muy bonitos. Son blancos. Entonces, aquí tiene verde neón muy, muy lindo. Un verde neón súper, súper bonito. Ahí lo pueden ver. La calidad también es súper buena. Y esto viene con la partecita de arriba. ¿Ven? Así. Con la partecita de arriba. Y tiene todo lo neón aquí. Es como súper sencillo, pero a la vez el color está tan llamativo que lo hace ver muy bonito. El cuellito es así como de algodón. Está muy bonito y muy cómodo. Se siente como rico. ¿Sabes? Que estás confortable. Igual que este que tengo puesto. Es como... Está bonito porque este tiene cuellito. Me siento como así media elegantica, pero relajada. Y me gusta muchísimo todo esto. Y bueno, ese fue todo el videito por el día de hoy. Espero que este video les gustó. Que por favor le dejen un like. Que se suscriban por ahí abajito donde dice suscribirse. Que me sigan en mi Instagram. Que les va a estar apreciendo por aquí. Que sigan si puntual en Silvia. Por allá los espero. Hablamos, nos comentamos. Nos damos mucho amor en Instagram. Y por último, pero no menos importante. Por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que suba un videito nuevo a YouTube te dice así de rápido, mi amor. No te pierdas de ninguno. Los amo muchito y les mando un besito. Bye. Yo de verdad tenía muchas ganas de grabar hauls. O sea, tenía muchas ganas. Venía a ver hauls de otros youtubers. Era como, ya quiero regresar a mi casa. Y ver mis cosas. Y ver mis cajas. Y abrirlas y enseñárselas. Extrañé muchísimo eso. Entonces, eso significa que van a tener muchos hauls en estos días. Así que ya están listos, preparados y avisados.